Y el caballero que está aquí presente, nos hemos reunido aquí para mostrar el verdadero conocimiento y poder de las Sagradas Escrituras, es decir, de la Palabra de Dios. El hermano tiene varios conocimientos sobre la Biblia, yo no lo conozco, pero yo dije lo siguiente. Antes de empezar la grabación yo dije que él no me iba a responder cinco preguntas que yo le voy a hacer. Ahora vamos a empezar con la primera, hermano. ¿Cuál es el capítulo más largo de la Biblia? A ver, el capítulo más largo de la Biblia se encuentra en Esther. Perdón, ¿Ester? Última palabra. Esther como 9, 8 o algo así. Bueno, él dijo Esther 9, 8. Yo le dije que cuál era el capítulo más largo de la Biblia. Ah, el capítulo más largo de la Biblia. No, perdón, ya respondió. Es una respuesta, ya falló en una. Yo leí el capítulo. Bueno, ahora le doy la oportunidad. ¿Cuál es el capítulo más largo de la Biblia? Bueno, el capítulo más largo de la Biblia es el Salmo 119. Perdón, perdón. Es el capítulo más largo de la Biblia. Última palabra. ¿O se retrata? A ver, a ver, a ver. El Salmo sí es el más largo. Bueno, la gloria es para Dios. No hay un solo capítulo largo en la Biblia. Hay dos. Y son el Salmo 119 y Lucas 1. Entonces, vemos esta por ganada. Se la ganó. Pero Lucas 1 es un capítulo. Bueno, ahora la segunda. ¿Cuál es el versículo más corto de la Biblia? Cuando Jesús dijo, Jesús lloró. ¿Estás seguro? No, no, no. Espérate. El versículo. Sí. Más corto. Más corto de la Biblia. No matarás. ¿Cuál es? Bueno, démosela por ganada. Son dos. Jesús lloró y no matarás. Ahora, ¿cuántos capítulos tiene el Nuevo Testamento? ¿Cuántos capítulos? Bueno, ahí no sabía decirle porque... Bueno, va una a favor mía. Son 260. ¿Cuántos capítulos tiene el Antiguo Testamento? Van dos a favor mía. La tercera. ¿Cuántos son los nombres de los libros de la Biblia según la teología? ¿Cuántos son los nombres de la Biblia? De los libros de la Biblia. 66 libros tiene la Biblia. Perdón, perdón, perdón. Pero sabemos que hay otras... Perdón, esta la vamos a favor mía. ¿Por qué? Porque yo le dije cuántos son los nombres de los grupos de la Biblia. Y son, primero, los primeros cinco se llaman el Pentateuco. Los segundos. No entendí la pregunta. Los que siguen. Bueno, de ahí para arriba responda. ¿Cómo se llaman los grupos de los libros de ahí para arriba? A ver, los grupos, los grupos. Los primeros cinco, los Pentateuco. Los que siguen. Sí, los que siguen. Los otros son como históricos. Continúe. Hay... ¿Cómo se dice? Sí, filosóficos. Filosóficos no. Bueno, con esta me la gano yo. Hay poéticos. Sí. Hay cartas paulinas. Pero, perdón, estamos en los grupos del Antiguo Testamento. Bueno, démosle la ganada. Son el Pentateuco. ¿Cuántos libros son los históricos? Bueno, comienza desde Josué. ¿Cuántos son? Hasta... ¿Cuántos son? A ver, hasta... ¿Cuántos son? Pero, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos en el número? En el número. A ver, voy a abrir... Bueno, démosle la favor mía. Espérate, espérate. Josué... No, 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 ¿cuántos son? No, pero si los cuentas se da cuenta. ¿Cuántos son? Usted dijo que tenía conocimiento. Perdón, me quedo luego. ¿Cuántos son? Son 12. Listo, ya me la gané. Bueno, la ganó lista. ¿Cuántos son los libros poéticos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Son como 5. ¿Está seguro? Son 5. Salmos, Jóvis, Salmos, Pérez, Cantares. ¿Cuántos son los libros de los... ¿Qué grupo de libros sigue? ¿Qué grupo de libros? Los proféticos, los profetas. Ya, última palabra. Se llaman los profetas mayores. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. ¿Cuál es el libro? ¿Cuál es el grupo que sigue? A ver, después de los profetas mayores siguen los profetas menores, ¿sí o no? Sí, señor. ¿Podría usted decirme cuál es el libro antes del último de los profetas menores? El libro antes del último de los profetas menores. Sí, señor. A ver, esta... ¿Se los cuenta a todos? No, no, no. Tiene que ser de exacto, pa, de una. No lo sabe, Zacarías, me la gané. Listo, ahora terminemos con esto. ¿Cuál es el profeta en la Biblia que dice? Mía es la plata y el oro, dice Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y el oro, Malaquías. Perdió. Es ajeo 2.8. ¿Cuál dice? Y después de esto derramaré sobre toda carne mi Espíritu Santo. Joel 2.28. Se la damos a favor. ¿Cuál fue el hombre al que se tragó una ballena? A ninguno, porque fue un gran pez. No fue una ballena. Ahí falló. ¿Sí o no? Ahí no dice ballena. No, 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 no. Bueno, bueno, esa era una broma para el sello del humor. Vamos con esta. Vamos con esta. En la Biblia hay dos salmos que son el mismo salmo. ¿Cuáles son? Dos salmos que son el mismo salmo. Sí. Bueno, la doy a favor mía. ¿Sí? Es el 14 y el 53. Ahora, vamos a citar día dos salmos de memoria. Empiezo. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no te merman alguno porque tú estarás conmigo. Tu bala y tu callado me infundirán aliento. Adérezame hacia delante de mí en presencia de mis angustiadores. Un gel mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová mora después de los dos días. Es el 23. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No van a tupiar el baladero ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Si al sol no te fatigará día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Desde ahora es para siempre. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ni estuvo en camino de pecadores. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su velicia. En su ley medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Que da su fruto en su tiempo. Y su baja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos. Que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio. Ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque los bajones del camino de los justos. Malacende a los malos. Perecerá. El que habita el abrigo del altísimo. Morará bajo la sombra del omnipotente. Diré yo a Jehová. Esperanza mía y castillo mío. Mi Dios en quien confiaré. Él te liberará el azo del cazador. De la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. Y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y alarga su verdad. No tendrás temor nocturno. Ni saleta que huele de día. Ni pestilencia que ande en oscuridad. Ni mortandad que en medio del día destruya. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti. Que te guarden en todos tus caminos. En la mano te sostendrán. Para que tu piel o tu pies empiella. Sobre León y a las pies pisarás. Odearás al cachorro de León y al dragón. Por cuanto me ha puesto su amor. Yo también lo libraré. Le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará. Yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré. Y le glorificaré. Los asearé de larga vida. Y le mostraré mi salvación. De Jehová la tierra. Y su plenitud. Del mundo y los que en él habitan. Alzado puertas de vuestras cabezas. Y alzado vosotras puertas eternas. Y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente. Alzado puertas de vuestras cabezas. Y alzado vosotras puertas eternas. Y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el rey de la gloria. Cinco salmos. Que fueron. El uno. El veintitrés. El ciento veintiuno. El noventa y uno. Y el veinticuatro. Prosiga joven. Bueno. Que diga que. Puede ser. Yo leí cinco salmos. Bíblicos. Ahora vamos a hacer una cosa. Sí. Bueno. Yo le quiero hacer una pregunta. No. No. No estamos haciendo preguntas. Estamos mostrando el verdadero conocimiento de la Biblia. ¿Listo? Bueno. Si te un versículo de cualquier parte de la Biblia. Yo le digo dónde está. Lea cualquier frase. Bueno. Digamos. ¿Dónde está este? Las muchas aguas no podrán apagar el amor. Ni lo abogarán los ríos. Encantar eso. Las moscas muertas hacen herer y dar mal olor al perfume del perfumista. Sí. A todo aquel que es estimado como sabio y honorable. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Porque yo mismo que hablo aquí estaré presente. De modo que si alguno está en Cristo. Nueva criatura de las cosas viejas pasaron. Aquí todas son esas nuevas. Esa es a favor mío. Esa es primera. A Corintios 5.17. Segundo. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo. El cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. ¿De cuáles son los patriarcas? ¿De cuáles vino Cristo? Sí, 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 sí. Bueno, de los ángeles que no guardaron su unidad. Si no que abandonaron su propio monar. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el día del gran juicio. Judas. Judas. Y el que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago Cárdez con fuego y azufre. Apocalipsis. ¿Yo y el Padre uno somos? Él lo dijo en los evangelios. En los evangelios no, lo dice en el santo evangelio según San Juan. Bueno, ahí, ahí, yo, 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 yo muestro. Ahora me gustaría que usted pueda. Hiciera una pregunta. Sí, la que sea. Aleluya. Con eso terminamos. A ver, a ver, a ver, a ver. Fallaron cinco, fallaste cinco veces. Bueno, algo así. Yo lo dije. Se cumplió, Dios esísimo. Amén. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir con Dios. Capítulo 3 del libro de los proverbios. Con dos preguntas, con dos preguntas acabamos. Aleluya. ¿Por qué se levanta la gente y se amortina la mano? El Salmo número dos. Vale. Quiero, santo, que somos hermanos. Estamos es que mostrando que tenemos conocimiento los dos. Por eso estamos aquí. Porque donde hay dos en mi nombre, allí estoy yo y aquí está Cristo. Y deberíamos responder. Repetí y convertí a Dios para que vengan los refrigerios de la gracia. Esto es capítulo número 3, verso 19. Así que arrepentidos y convertidos. Para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Dios los bendiga. Aleluya. No, eso ahí está bien. Ahí está bien, santo. Bendiciones, mi gente. Aleluya. No, hermano, eres un gran siervo. Aleluya. Bendiciones, hermano.